El pintar pan de nuestro equipo de trabajo no deja de visitar nuevos y consagrados espacios musicales de la región. Rodrigo Riquelme nos trae a Mañana es Tarde, No Verás. Bueno, la banda arranca hace tres años aproximadamente, y surgió la idea de juntarnos con un compañero que estábamos en un estudio. Bueno, surgió la idea, nos juntamos, éramos tres en un principio, y bueno, con el tiempo, como verás, los tres terminamos con todo esto. Primera fecha, no había nombre de banda, Cómo nos llamamos, Cómo nos llamamos, y bueno, pongámosle como primer tema propio, que justamente se llama Novelas, y bueno, después, buscando el significado, ahí ya... Ya encontramos una forma de tomar un poco de... Claro, algo de personalidad en cuanto a que prevalezca la música en lugar de la imagen. Claro, si lo llevas a un poco a lo que es hoy, el No Verás, es no dejarse llevar por ahí por lo que se ve, y más hablando de la música. Laburar primero la música y después la imagen. O sea, llegar, llegar, porque de última, si te pones a pensar, es fácil hablarle, entre comillas, a una mina que te dejo, como un poco más patria, esto que lo otro, pero tener un contenido social es importante para dejar un mensaje importante a la gente, que es la idea. No, el primer disco éramos cinco, de los cuales quedamos tres, ¿no? Tres. Este sería el segundo disco, porque permanecen algunos temas de los que estaban en aquel momento. Pero reversionados. Reversionados y con esta... El aporte, tenés cuenta que somos diez personas que tienen gustos distintos, opiniones distintas, y concordamos en remar para adelante en el tema de hacer música. Entonces, son diez conocimientos que se volcan totalmente a eso. Decidimos hacer, digamos, reggae, entre los que estábamos, y tuvimos varios caminos. Tuvimos el camino clásico, tuvimos algún camino alternativo de formación de banda, pero optamos por una formación propia en la cual se caracteriza, digamos, que tenemos tres voces, tres voces, digamos, fundamentales, como tres voces hechas y derechas, y no es que es la típica banda de reggae, que va a tener el cantante al frente y toda la banda atrás. No, acá tenemos tres voces que pueden cantar tanto un tema entero, tanto como medio, tanto como podemos cantar los tres. En la mayoría de los temas cantamos los tres. Hay muchísima música sudamericana que encaja, pero perfecto, en el género del reggae. Entonces, mezclarlo no está de más, ponerle un poquito de pimienta nuestra no está de más. Que además venimos creo que los diez de un palo diferente, entonces... Sí, claro, hay que escuchar gamy, cumbia, reggaeton, tenés tipo que escuchan, no sé... Reggae, rock accional... Que les den un poco más de espacio a las bandas. ¿Qué idea aportarían ustedes como banda? Y primero sería que las autoridades empiecen a pensar, digamos, en nosotros. Nosotros hace mucho tiempo que estamos, yo anteriormente con otras bandas y con esta sobre todo, que estamos tratando de salir adelante, tratando de tocar, porque uno va y toca y no es que no va nadie, o que es todo, digamos, todo negro. Siempre cuando uno va a tocar, va mucha gente, se arma lindo, y digamos, la cultura de Neuquén está muy viva. Dejar de clausurar y por ahí informar a la gente que tiene lugares, no censurar, no clausurar, sino ayudarlos a que mantengan su local y se puedan brindar espectáculos. Y otro sería que dejen de tapar espacios públicos, ¿sí? Con tierra. Y que en vez de, si era un lugar que no se usaba, como se dice, bueno... Se usaba. Se usaba. Se usaba. Que se le dé el uso o reformarlo, o invitar, convocar gente, ¿sí? Pero no que se cierre un lugar que es histórico para acá. Y creo que lo que pasa es que es fácil. El hecho de fomentar este tipo de actividades en cuanto a la música, en cuanto a los artesanos, en cuanto a los que pintan, en cada forma expresiva creo que tiene derecho a ser escuchada, y más en un lugar en donde tener las oportunidades, porque no me digas que acá no hay oportunidades, ¿entendés? Y creo que eso es lo que más bronca da, que tener recursos para fomentar este tipo de cosas que la juventud opine, que la juventud se juegue, que se comprometa con algo, ya sea con gobierno, música, lo que sea, pero que se comprometa, y a partir de eso formar algo lindo, formar una nueva juventud, formar unos nuevos niños, entre comillas, como se quiere decir, pero siempre dándole lugar a las opiniones, a lo que se quiere decir, a lo que se quiere expresar, y eso es más que nada no veraz, expresión pura, ¿entendés? Y creo que todas las bandas estarán en eso, no solamente no veraz, a su manera cada uno expresará lo que tenga ganado. Te deberías saber, te deberías saber. ¡Gracias! 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 No culpes a la noche, decía la musa inspiradora de este programa. Y así, para no perder nuestro centro de gravedad, nos arrojamos a la noche de la región, para saber qué es lo que pasa por la cabecita de esta loca fauna costurna. ¡Gracias! ¡Gracias! Un perro completamente fiel a su amor. Un águila. Una leona. Un perro. De soltero nomás. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Fuiste Lucas Prodan en tu otra vida? ¿Eh? ¿Un Lucas Prodan capaz fuiste en tu otra vida? Puede ser, puede ser. ¿En tu vida pasada vos? ¿Qué crees que fuiste? ¿Yo? Una serpiente. Me intriga. Malo y pecador. ¿Qué fuiste en tu otra vida? ¿En tu otra vida qué fuiste? No sé, no lo averigué porque todavía no morí. En tu otra vida, la anterior. ¿Me hubiese gustado ser futbolista? Sí, no sé, algún tipo de chancho, algo de eso. ¿Algún tipo de chancho? ¿De chacra, de granja o...? No, no, ningún jabalí. Ah, es como un delfín. Ir nadando y fluyendo. Siempre fluyendo. La nadación, no sé. ¿Viste? La verdad es la serie... ¿Cómo se llama? ¿Flipfer? Esa serie. No sé. Nos vamos con un gritito de delfín. A ver si me sale... Impresionante. En tu vida pasada, ¿qué fuiste? En tu vida próxima, ¿qué será? Supongo que sería arreglador de platos voladores. En tu próxima vida, ¿qué sería? No, volvería a ser yo misma mejor de lo que soy. La que viene me gustaría ser otra vez la novia de mi novio. Mariposa. La reina de Inglaterra, no sé. Creo que me lo merezco, ¿no? En la vida próxima creo que voy a ser jugada al fútbol. Si se puede. Super famosa. Disfrutar todo esto, pero al máximo. En tu vida próxima, ¿qué vas a hacer? No, ni idea. No sé todavía. Estamos bien. Antes de la pausa, recordá que podés revivir los mejores momentos de Mañana es Tarde en nuestro canal oficial de YouTube, Mañana es Tarde TV. Quédate, ya venimos. Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. La-ra-ra-ra. ¡ fisher. No, no, escola. No, no. ¡ Sol rate. ne la franja. Minimu-da. ¿匹 ante nosotros la meta de España ился montage, ¿qué ya mi romp-tempo? Yimin por hecho, ¿no? Gracias.